Nos han preguntado tanto por este auto que sí o sí lo teníamos que invitar a nuestro garage. El Subaru XV es una de esas propuestas un tanto desconocidas y si quieres llamarlo así, hasta subestimadas de la categoría de los SUV compactos. Y lo entré comillo porque en realidad este modelo se queda a media tinta entre un SUV y un hatchback. Y ojo, eso no es nada malo, de hecho me parece que ahí está su gracia porque al final termina siendo un producto bastante 360 por llamarlo de algún modo. ¿Vale la pena? Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motorpasión México y hoy vamos a conocer al Subaru XV. ¿A qué me refiero cuando digo que el XV se queda a media tinta entre un SUV y un hatchback? Bueno, pues a que al final combina un poquito lo mejor de dos mundos. Sí tiene elementos muy de SUV de la categoría quizá de un Toyota Corolla Cross o de un Mazda CX-30 que son los modelos justamente contra los que compite y te das cuenta por la altura respecto al piso, por estos pasos de rueda enmarcados con plástico negro, por los rieles por equipaje, ahí es donde tiene este carácter de SUV, pero a la vez mantiene una silueta más cercana a la de un hatchback. Y de hecho no es ningún secreto que el XV en realidad es un Subaru Empresa Hatchback con un tratamiento todoterreno. A mí en lo particular eso es justamente lo que me gusta de este auto, que al final mantienes las proporciones y un poco el estilo de un hatchback, pero a la vez llevas lo que te puede interesar o gustar de un SUV. Esto es la altura respecto al piso y todas estas piezas negras en la parte baja para evitar arañazos si es que llegas a salir del asfalto. Otra cosa interesante es que al no tener esta silueta tan cuadrada clásica de un SUV, sus dimensiones son engañosas. A simple vista podríamos pensar que es más pequeño que un Taos, que un CX-30 o que un Corolla Cross cuando al final sus dimensiones rondan los 4.5 metros de largo. Mide prácticamente lo mismo de defensa a defensa. Ahora, más allá de su carácter todoterreno, me parece que el diseño da en el blanco al no tener líneas demasiado extravagantes o que puedan dividir opiniones. Al final creo que es un diseño que le puede gustar a muchísima gente y no por ello lo catalogaríamos como un diseño simplón o sin chiste. Además, su paleta de colores incluye desde los clásicos tonos monocromáticos más discretos hasta pinturas más extrovertidas como esta amarilla, que Subaru le dice amarillo, yo lo veo más bien verde, y también opciones a azul o rojo. Pero bueno, no me detengo más con exteriores, vamos a echarle un vistazo a lo que nos ofrece la cabina tanto en términos de practicidad como de calidad y de equipamiento. La cabina del Subaru XV me parece, hasta cierto punto, discreta, al igual que en el exterior no vamos a tener un diseño extravagante o líneas excesivamente futuristas, pero me agrada lo que veo. Es un diseño bien cuidado en términos de funcionalidad, la pantalla está en una posición muy cómoda, con los botones correctos en el lugar correcto, y además en la parte de arriba tenemos una pequeña pantalla a color que va mostrándonos diferentes gráficos, ya sean de la computadora de viaje, del reproductor de música, de los asistentes de manejo, o incluso del programa todoterreno, del que ya entraré en detalles un poco más adelante. La posición de manejo, por lo tanto, también me parece buena, instrumentos fáciles de leer, una pequeña pantalla a color también al centro del cuadro de instrumentos, me hubiera gustado quizá una pantalla un poco más grande o un cuadro de instrumentos completamente digital que ya empieza a ser tendencia en la categoría, pero lo que tiene resulta funcional. Entonces, en ese sentido, el interior me parece correctamente diseñado, funcional y creo que se ve todavía fresco. Ya en términos más de selección de materiales y percepción de calidad, también me parece que Subaru da en el blanco, tenemos acabados que se sienten costosos, el acabado, el brillo de la pantalla me parece bueno, también toda la parte de arriba del tablero es un acabado de tacto gomoso que simula ser como una clase de cuero, que además lleva costuras en contraste color naranja. Me gusta cómo se ve, creo que no hay alguna pieza que yo sienta un tanto fuera de lugar, salvo quizá esta parte de aquí de los controles de la climatización, no tanto las perillas, sino el plástico que tiene en la parte de atrás. Fuera de eso, bastante bien terminado. Ahora hablemos de equipamiento que me parece una de las mejores cartas de presentación de este modelo, aunque también es verdad que por el precio hay uno que otro alimento que llego a extrañar. Vámonos por partes. En primer lugar, lo que tiene esta versión tope de gama es, vamos a encontrar quemacocos, por ejemplo, un sistema de infotenimiento con pantalla de 8 pulgadas compatible con Android Auto y con Apple CarPlay, pero ojo porque esta pantalla de 8 pulgadas es exclusiva de la versión tope de gama. Las demás versiones llevan una pantalla igualmente compatible con Android Auto y con Apple CarPlay, pero únicamente de 6.5 pulgadas. Otros elementos que vamos a encontrar son asientos delanteros con calefacción, el del conductor tiene ajuste eléctrico y desde luego también tapicería en piel, controles al volante, paletas de cambio, climatización automática, llave inteligente y faros de LED, igualmente exclusivos de la versión tope de gama. Quizá el aspecto más robusto que tiene este modelo se encuentra en las asistencias de conducción, no solo en la cantidad de sistemas, sino también en cómo funcionan, que me parece que están muy bien pulidos, no llegan a saltar de manera inesperada o quizá ser demasiado alarmistas. También la manera en la que se presentan las asistencias no te generan como nerviosismo extra, es un sonido bastante sutil que te pone alerta, pero tampoco llega como a bloquearte de decir estás al borde de un accidente. No, en ese sentido están muy bien. Vamos a encontrar alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril que además te regresa en caso de que te estés saliendo, monitor de punto ciego, si vas en reversa y vas a chocar con un objeto, el coche también se frena automáticamente. Y finalmente también vamos a encontrar control de velocidad crucero adaptativo y un asistente de luces altas automáticas. Entonces, como puedes ver, la verdad es que la suite de asistencias es muy completa. En términos de confort también el auto está muy bien, pero teniendo en cuenta que cuesta 579 mil 900 pesos, hay un par de cosas que llevo a extrañar. Punto número uno, un espejo retrovisor electrocrómico porque el que lleva es manual de día y noche y quizá otro elemento que llámame quisquilloso, pero en un auto ya de ese precio, los vidrios traseros no son de un toque, únicamente lo son los delanteros y también creo que llego a extrañar más amenidades en la parte de atrás, pero para eso pues me voy a la banca trasera para mostrarte también el espacio. Como te decía hace un momento, las dimensiones del XV son engañosas. Desde fuera parece un modelo más pequeño de lo que en realidad mide y eso se nota sobre todo aquí en la parte de atrás. En primer lugar, bueno, no vas en una posición quizá tan elevada como en un SUV, pero sí que te sientes más despegado respecto al piso, eso me gusta también de la posición de manejo. Ya en términos de espacio, está bien aprovechado, este asiento está en mi posición de manejo y como puedes ver me sobra bastante lugar en las rodillas y también hay buen lugar para colocar los pies bajo el asiento y al techo me queda poquito más de un puño, yo mido 1.70, me parece bien, aunque también es verdad que hay una clase como de joroba aquí abajo que te hace sentir como más apretado de lo que en realidad vas. Tú sientes como que todo el tiempo vas a ir rozando en el techo cuando en realidad si miras acá te vas a dar cuenta que hay más espacio. Lo mismo sucede en la plaza central, sientes el techo muy cerca, aunque en realidad justo donde está tu cabeza no llega a pegar, entonces en ese sentido, bien. Ahora, lo que te decía que le faltan amenidades aquí en la parte de atrás, sí, tenemos acá un descansa brazo central con su respectivo portavasos, también vamos a encontrar algunos espacios de almacenamiento en las puertas y en el respaldo del copiloto, pero aquí en la parte de en medio de la consola central no lleva ni salidas de recondicionado ni puertos USB de carga, entonces creo que por el precio ya lo ha meritado. Ahora, otro aspecto a tener en cuenta aquí en el asiento de en medio es que el cinturón de seguridad no va integrado en el respaldo, está colocado casi al otro extremo de la cajuela, entonces, bueno, a tenerlo en cuenta al momento de que viaje una quinta persona aquí. Y finalmente, ya hablando de la cajuela, creo que el volumen no es tanto como si hubiera esperado y se entiende. Al final, este sistema de tracción integral, todo el mecanismo que lleva en la parte de abajo, le roba cierto espacio a la cajuela y por lo tanto la base es bastante alta, dando como resultado una cajuela sí voluminosa, pero quizá no a la altura de lo esperado en la categoría de un SUV compacto. Pero bueno, vamos ahora a volver al asiento del conductor, oprimir el botón encendido y ver qué tal se mueve. Bueno, pues llega el momento de hablar de manejo y creo que este es el mejor aspecto del Subaru XV porque es súper equilibrado, es decir, no se va como toda la balanza hacia el confort y te deja olvidado en cuanto a sensaciones, ni lo enfoca todo en una conducción precisa a costa pues del confort que esperarías de un SUV. ¿A qué me refiero? A que por un lado tenemos una suspensión bastante suave, una amortiguación que realmente absorbe pues cualquier bache que te puedes llegar a encontrar y ojo porque trae rines de 18 pulgadas y aquí es donde queda un poquito claro el enfoque o más bien el origen, el ADN de Rallis de Subaru porque bueno, es un vehículo que no estoy diciendo que tengas el comportamiento así directo para irte como al WRC, pero sí que es verdad que pues este enfoque de resistencia de una suspensión robusta se mantiene. Entonces en ese sentido me gusta pero a la vez se siente bien apoyado. El hecho de que sea una suspensión blanda no quiere decir que es un coche como que tienda a lanchear demasiado, que en curvas sientes como que se empieza a ir, en lo absoluto se siente muy bien apoyado sobre el asfalto. Te da esta sensación de confianza de que puedes pasar rápido por curvas en carretera sin sentir como que el auto se va a salir de la trayectoria y a eso también contribuye una dirección que tiene el peso adecuado. No llega a ser demasiado dura como para llegarla a sufrir en ciudad pero tampoco peca de blanda al momento ya de una conducción más demandante. Entonces a eso me refiero, es un vehículo bastante equilibrado. Te da esta sensación de confianza, de aplomo pero a la vez un buen grado de confort y en buena medida una de sus claves es justamente el sistema de tracción integral. ¿Por qué? Porque por un lado al momento de pasar por curvas pues distribuyes mejor el poder pero también el peso que añade en la base del vehículo pues hace que tenga un centro de gravedad más bajo y por lo mismo también se va a apoyar mucho mejor en curvas. Pero quizá lo más relevante de este sistema se encuentre en su talento todoterreno y es que este vehículo como tal no es un vehículo para hacer off-road pesado. Si de verdad vas a rutas que requieran un vehículo casi un Jeep Wrangler vete mejor por un Suzuki Jimny porque este vehículo sí tiene capacidad todoterreno y de hecho dentro de sus competidores llámense CX-30, Corolla Cross, Taos sin duda es el que mejor se lleva con caminos difíciles con terracería ya ni siquiera ligera terracería un poquito de más nivel porque ok, no lleva un bloqueo de diferencial mecánico ni caja reductora pero sí vamos a contar con una electrónica que permite repartir el poder entre los dos ejes del vehículo de manera inteligente es decir, si el sistema detecta que no hay tracción en alguna de las llantas va a enviar el poder hacia las que sí para sacarnos de ese atasco y eso lo hace de manera particularmente eficiente por así decirlo a través de un botón que se llama X-Mode que está aquí en la consola central que prepara el vehículo justamente pues hacia caminos sin pavimentar o situaciones de baja adherencia le presta especial atención al comportamiento del sistema de tracción integral y a la manera en la que desarrolla el poder el motor también cuenta con otros modos de manejo que curiosamente se controlan desde el volante y no desde un mismo botón es decir, tenemos el modo I que es como el inteligente es el modo normal y también un modo Sport pero para activarlo es oprimir el botón de la S y aquí ya estoy en modo Sport pero si quiero regresar al modo I es oprimir el botón de I si oprimo el botón de I estando en modo I no pasa nada creo que supudieron haber ahorrado un botón e incluir los tres modos de manejo directamente pues desde un botón ya sea en la consola central o en el volante bueno, hablemos ahora del motor porque hay bastante que decir al respecto para empezar bueno, las cifras es un motor de 2 litros genera 152 caballos de fuerza y 145 libras-pie y se controla mediante una transmisión automática CVT Subaru la llama Lineartronic tiene 7 cambios simulados y se puede controlar en modo manual desde el volante o desde la palanca de cambios ¿qué tenemos con este motor? a mí me sorprendió el nivel de respuesta para el día a día creo que en ese sentido tiene la potencia necesaria para moverse con soltura en ciudad sin sentir que vas en un vehículo lento o que le llegue a costar trabajo algo y es importante mencionarlo porque el hecho de contar con tracción integral pues lo vuelve un vehículo más pesado que el promedio entonces me sorprendió eso fue una sorpresa grata encontrar el equilibrio en el desempeño lo que sí es verdad es que ya al momento de exigirle pues quizá una aceleración más explosiva o llevar el acelerador a fondo es donde siento que quizá sí le faltó una rayita de potencia al final creo que tiene la potencia exacta para decir que no le falta poder que tiene lo necesario y nada más pero sí que se hubieran agradecido unos 10, 20 caballitos extra de potencia porque sí, no es que se sienta lento que le cueste ya mucho trabajo ganar velocidad pero tampoco es un vehículo que ya puedas considerar rápido para carretera simplemente bueno pues promedio aquí lo interesante de que Subaru no apostara por un motor más grande que yo me imaginé este auto con un motor turbo lo delicioso que se debe mover pero con este motor realmente tienes un equilibrio entre el desempeño esperado por un vehículo de esta talla y a la vez un rendimiento de combustible razonable promedí alrededor de 11.1 kilómetros por litro en ciudad que para la potencia y sobre todo para un vehículo de tracción integral me parece una cifra pues digna de aplaudirse en otros mercados está disponible una configuración híbrida que creo que sería la versión definitiva de este auto no solo por el rendimiento de combustible sino también pues por esta respuesta instantánea que tendrías por parte del motor eléctrico sin duda debe ser un modelo más divertido de conducir pero bueno en México nos quedamos con esta configuración de 150 caballos y también ojo en Estados Unidos se vende una de alrededor de 180 caballos que seguramente se mueve mejor pero también gasta más entonces repito una configuración bastante equilibrada me habían hablado también de este auto y su ficha técnica tenía tan buena pinta que mis expectativas eran muy altas tan altas que yo tenía el miedo de que al final después de probarlo no diera el ancho sorpresa me gustó más de lo que creí que me podía gustar lo más interesante sin duda se encuentra en el manejo y ahí es donde encaja a la perfección esto que te decía que es un modelo muy 360 tienes por un lado el grado de comodidad que esperarías de un SUV pero a la vez el nivel de agilidad y de aplomo propio de un hatchback sin renunciar a características o ciertas habilidades todo terreno dignas de un vehículo de tracción integral proveniente de Subaru a ellos se le suman buenos interiores buen nivel de equipamiento y un altísimo nivel de tecnología de seguridad y la verdad por los 579 mil pesos que cuesta esta versión me parece un muy buen deal sobre todo considerando que lleva tracción integral aquí la pregunta es ¿de verdad necesito tracción integral en México? la respuesta para el 80% 90% de las condiciones es no este auto me parece maravilloso si yo viviera en Canadá pero en México puedo prescindir de la tracción integral no voy a negar que sí aporta un plus sobre todo en tiempos de lluvia o en manejo en carretera pero a la vez me pongo a pensar y quizá este auto solo con tracción delantera sería interesante porque bajaría el precio y bajaría el peso con lo que mejoraría el consumo pero también sé que estoy diciendo quizá un sacrilegio pensar en un Subaru sin tracción integral es como pensar en una pizza sin salsa de tomate y sin queso aquí en todo caso si lo que queremos es bajar un poco el precio y no llegar a pagar casi 600 mil pesos por este vehículo tenemos la alternativa a una versión menos equipada una versión de 529 mil pesos que conserva desde luego la tracción integral que es de serie en todas las versiones mantiene las asistencias avanzadas de conducción los interiores también cuidados y solo renuncia a ciertos elementos de equipamiento si estás dispuesto a contar con una pantalla táctil de 6.5 pulgadas en vez de la de 8 y faros de halógeno entre otros elementos esa opción me parece sin duda la más equilibrada de la gama y probablemente la mejor compra de la categoría hasta aquí lo que hay que saber del Subaru XV yo soy Gerardo García si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte cuéntame en los comentarios que te parece este modelo su propuesta te parece la propuesta definitiva de la categoría que le agregas que le quitas le ve sentido a tener un vehículo de tracción integral en las condiciones de México todos los comentarios los vamos a leer en la parte de aquí abajo nos vemos en el próximo video agradecemos a estacionamientos de prisa por el espacio para la grabación de este video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!